qué pena que no estaba grabando entonces les decía, me salía acá diferente pero entonces quiero saber si alguno tiene algún problema para ingresar a este tipo de plataformas porque veo que solamente los que tienen así intentos, eso significa attempts intentos 1, 1, 1 si los que tienen así gráficos es porque son los que han entrado y el resto no ha entrado entonces me escribió el señor el señor el proveedor preguntándome si si les parecía difícil entrar o si no entendían o si no les gustaba porque pues él tiene que pasar su reporte de por qué no no estamos haciendo las actividades por acá, yo le respondí a él que desde que empezó la cuarentena pues muchos de ustedes me han expresado que acá de momento que pues por este medio algunos no podían entrar bueno, etcétera que algunos no tenían computador bueno, diferentes dificultades que se se presentaban silenciamos micrófonos porfa y ya ya les doy la palabra entonces entonces cuéntenme o sea ya pues ya habiéndonos acostumbrado un poquito más a a este periodo virtual no se les facilita un poquito más trabajar por acá para que hagan los pues los los exámenes de práctica yo le manifesté la inquietud que teníamos de por qué el libro era distinto el libro físico al libro que yo les muestro acá y él me dijo que sí que efectivamente tiene un poquito de diferencia porque este es de refuerzo el que ustedes tienen es el pues el de estudiar el de estudiar este es el de refuerzo que es este el que nosotros tenemos es el de refuerzo este es el de refuerzo digamos el que tenemos es el original el que ustedes tienen es el pues el que ustedes compraron este que es un regalo es el refuerzo este que les estoy mostrando acá ¿sí? o sea el que siempre les he mostrado con el que siempre les he explicado cómo es la dinámica de los ejercicios etcétera entonces pues ahora sí les doy la palabrita cuénteme no sé mamá yo ahí no tengo nadie esperando idea idea sí entonces cuénteme te voy a silenciar Karen el micrófono entonces cuénteme tengo aquí por ejemplo unidad 1 y tengo a Galeano Karen siempre los hace Hurtado Diego los hace también Jiménez Laura Páez Heidi Giselle Pineda Cristian Rodríguez Sierra Ana Vergara Carol y Yuli listo tengo esos en cuanto a la unidad 1 ¿alguien algún otro de los que no acaben de saltar me quiere decir si tiene algún problema ingresando a la plataforma o algo parecido no ¿quién me habló? buenos días profe profe es que pues yo ya no ya pues eh tuve un problema con mi computador y ya no tuve esta aplicación eh todas las unidades que yo hice se quedaron ahí guardadas ¿cierto profe? pues es que mira tu nombre y aquí dice incompleto en todo incompleto incompleto profe yo estoy leyendo en tu pantalla cristian blanco y cristian blanco profe que yo soy que veo cristian camilo profe dice cristian camilo y yo soy cristian que veo que veo cristian donde está ah ok si aquí queda claro si tú haces el intento mira aquí queda guardado si pero tú no tuviste problema profe lo que significa profe lo que significa que si cuando yo ya hoy que voy a volverme a entrar a esa plataforma me va a salir tal cual ya la había quedado si papá te queda igual o sea eso guarda tus resultados de hecho si lo vuelves a hacer te va a marcar como dos intentos aquí me salen todos sus resultados listo que veo cristian listo maria camila cuéntame profe es que es que si yo si yo invierto porque me sale incompleto donde está maria camila no sé por eso es que les por eso es que estoy preguntando cuáles son las dificultades que tienen porque porque yo no sé porque te sale incompleto si ya lo hiciste ves eso es lo que quiero indagar hoy que cuáles son las dificultades que tienen a la hora de ingresar o si yo sé a ver dímelo todo pero es que lo que pasa es que si te acuerdas yo también a mí me parecía así pero entonces porque yo cogía el código que estaba ahí el tuyo entonces era por eso que no te aparecía ahí a ver tú eres espejo ¿sí? yo hacía yo hacía yo hacía las actividades y las hacía por tu cuenta y también por eso es que no me parece incompleto ¿y por qué con mi cuenta? ahí se quede más gringo ahí aparecía ahí aparece un código y era el tuyo el mío y casi casi no sé por qué pero ahí decía un código y yo me guié por ese pero pero pues es que si tú hubieses ingresado a mi cuenta no pues no tienes posibilidad de hacerlo porque pues o bueno no sé pero eso es lo que quería yo indagar hoy ¿listo? entonces ahorita en la parte de atrás de tu libro la secretaria de ese entonces ¿sí? se tomó el trabajo de colocar el código con tu contraseña individual en la parte de atrás ella se lo colocó a cada uno de los libros con ese era el que tenías que haber ingresado profe igual me pasó a mi que pues yo ingrese con el tuyo y hacía las actividades desde ahí por eso aparecen también incompletas ah bueno entonces todos miren sus libros físicos los que me están diciendo eso miren sus libros físicos ¿sí? en la parte de atrás la la secretaria de ese entonces yo me acuerdo que ella cogió recortó imprimió todos cada uno de sus de sus usuarios y ella misma se puso a a a pegar a cada uno de su usuario ¿sí? ¿ya están viendo? sí profe ¿y tú ya pudiste ingresar con ese Laura o no lo has intentado? no profe ¿no lo has intentado? profe ¿pero en qué parte aparece en la parte de atrás pero pues no no sale nada del código bueno si si tú cogiste el libro después no profe o sea no o sea ahí hay un código con el nombre de de cada uno sí ese tú ya te pregunto Laura ¿tú ya intentaste con ese código? no profe yo le hacía era con el ven Laura dame ese código y les voy a enseñar ¿están viendo? sí listo entonces Laurita díctame ¿cómo es el tuyo? ya voy pero me parece que el libro ajá pero no que lo tenía ahí no me engañe no me engañe me haces daño y luego te arrepientes profe es eso dale u e f u e f d m 341 341 perdón perdón pero ahí lo que pasa es que me listo ahora la que me parecía la misma la misma ¿cierto? vamos a ver cómo nos va la información es incorrecta Lauris ¿cómo? pero ahí me parecía que esa era la tuya que la mía es que no entiendo cuándo me dice la mía ven ¿me quedó bien escrito? o sea ¿sí escribí bien? rectifica y mira la pantalla sí está bien ¿cierto? no sí ahí está bien sí entonces yo no sé o sea el problema es que a veces no se puede ingresar es que a mí el señor está o sea el señor a mí me llamó como preocupado que porque ustedes no hacían los exámenes dímelo todo no me faltó una ¿cuál? ahí es u e f d m 20 20 ay pero usted nunca me dijo 20 ay profe qué culpa creo que ahora sí ingresó y la contraseña mira y ingresó Laura entonces lo voy a dar ahora sí vamos a ver qué es lo que dice Laura que es que pero Laurita mira aquí arriba mira aquí arriba no no espera espera mira aquí está tu nombre esa era no profe porque ahí ese nombre me salió el tuyo ¿cómo te iba a salir el mío? ¿en qué? no sí aquí aquí está mi código sí sí no Laura y a muchos les pasó así imagino no bueno pues Laura le pasó así a mí no aquí está mi código listo entonces Laurita entonces aquí tú tienes tu libro ¿listo? ya estás tu cuenta eso que me acabas de dictar es tu cuenta y va para todos eso que tienes en la parte de atrás es su cuenta entonces ustedes acá unidad 1 entran ahí talalala pues mi internet está un poquito lentico así que le tenemos paciencia coreano o español y acá empiezan ustedes a trabajar así normal o sea a mí no me va a cargar todo porque el internet está absurdamente lento ¿listo? pero entonces ustedes acá en los TED aquí donde dice esto así TED vengan lo agrando acá donde dice TED profe yo no sé qué pasó pero yo hice la 1 hasta la 3 por eso por eso es que yo digo que por eso quería hablar de esto con ustedes hoy porque no es que el señor me escribió todo preocupado que mejor dicho que no sabía que porque nadie trabajaba en los en los módulos que yo no sé qué en los módulos de internet yo no supo ni qué decirle pues buenos días buenos días ¿cómo está? habla el papá de Alex Mauricio ¿cómo está su merced? muy bien gracias estaba escuchando la clase sí pues yo también he tenido unos problemitos con el código porque se nos extravió sí no hemos vuelto a ingresar a esa plataforma entonces no sé digamos yo vi que ellos tenían un consecutivo ¿cierto? las iniciales del crónimo de la institución sí unos números ¿cierto? y solo variaba los dos últimos sí correcto si me puede compartir por favor gracias el archivo para que él tenga su su código ¿sí? sí correcto por favor listo pues su merced me tocaría un poquito ahorita porque es que no me acuerdo dónde está porque imagínate eso fue hace rato rato entonces me tocaría buscarlo pero gracias por decirme ahorita yo lo busco y si quieren me hace un favor sí dime pues si quieren me hace un favor si tú también me escribes al whatsapp para pues yo encontrar su número más fácil perfecto listo muchas gracias listo sí señor listo dime María Camila uy no te escucho bien buenos días hola cómo estás un poco triste porque la niña me comentó que suena entregar las actividades correctas y ella es una de las niñas que el número que se coloca la actividad el número que se envía no siento sobre el código ese sí merced pues por eso yo también no entendía cuando el señor me decía y por eso estoy indagando la verdad que yo no tampoco soy no sé no la verdad yo también que no o sea el señor fue que me escribió un poco de preocupado que a preguntarme por qué no estaban por qué no estábamos trabajando tanto por este medio y pues yo le dije las dificultades que teníamos que el libro no era el mismo etcétera pero entonces no su merced pues esperar ya yo con esto que ya tengo la información ya hablo con él y ya y ya le pregunto todas esas dudas porque la verdad sabemos lo mismo si te soy sincero ok muchísimas gracias profe todo un modo me quiere informar en el whatsapp y me explica si profe bueno tan pronto yo hable con el señor te explico profe bueno gracias profesor no me preocupo porque después pierde la materia en inglés y ya no señora no va a perder ninguna materia porque el señor aquí como está leyendo es de práctica practice es de práctica el señor está preocupado es por la práctica las notas yo las tengo de todo lo que me envían a classroom esto es diferente a classroom no va a perder absolutamente nada listo ok pero muchísimas vale listo niños entonces ya quería indagar sobre ese asunto dímelo yo ya estoy en esa página si si estoy ahí metida si y pues yo le doy en en practicar si y pues o sea le doy y para resolver no puedo bueno listo esa es otra duda que yo le planteo a él es que eso era lo que yo quería saber o sea para ver si entonces en una próxima clase le invito a él y que nos diga bien cómo ingresar o no sé porque es que la verdad yo si no toda esta página no conozco mucho pero al menos ya sabemos que hay un problema profe o sea yo casi que me pierdo recién lo acabé de buscar y casi que me pierdo porque hay altas páginas de esto pero hay algunas que no son seguras entonces pues hasta que busque busque y busque listo 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 entonces ya metámonos en en lo que nos incumbe ya ya indagamos sobre ese asunto listo so my friends está cargando está cargando está cargando déjenlo cargar listo ya so we have here lesson 15 listo si por eso yo quería hablar sobre lo del libro porque quería trabajar hoy libro y el señor me ha comentado esa inquietud entonces pues lo que ya habíamos hablado previamente niños apáguenme micrófonos lo que ya habíamos hablado previamente yo les explico ya sé que no es lo mismo pero de todas maneras es una ayuda visual para que ustedes vean la dinámica de cómo solucionar los pues los diferentes puntos que nos da que nos ofrece esta este libro listo entonces el libro físico hablo entonces ustedes ya saben cómo es la dinámica aquí link and say listo listen and write the number entonces ustedes acá leen estas tres oh no I forgot my camera did you see it it's a nice camera listo entonces ustedes saben que tienen que colocar one two or three in this spot ok in these blocks en estas partes en estas partes blanquitas en estos espacios ustedes uno dos y tres creo que hasta ahí vamos igual look and say listo aquí dímelo todo es que no se hizo con filo la pantalla se quedó como en como en una puerta entonces no era mi internet ah cari también profe espirina hijos míos hay hijos míos mejor ahora sí ahora sí profe ah muchas gracias listo entonces tenemos look and say listo como que miren y digan ustedes dicen entonces what a mess y ustedes aquí en esa rayita ya saben que tienen que escribir lo más cercano a esta conversación lo que a ustedes más les parezca thank you for thank you for helping me listo gracias por ay no no les digo nada en español y ustedes aquí responden qué es lo que qué es lo más conveniente cuando no le dicen gracias ustedes verán que responde listo look and learn listen point and repeat aquí nosotros pues tenemos lo de lo de libro para perdón estoy aceptando a alguien para eso podemos hacer las actividades de listening está absolutamente bien listo entonces tenemos acá he took pictures he read a book she read a book she wrote a bike he drove a car she drank water they fed dogs they ate sandwich he flew a bike a kite sorry Juliet cuéntamelo todo Juliet talk to me my friend don't worry my friend no te preocupes listo estamos tranquila que hasta ahora estamos empezando porque estábamos hablando algo de la plataforma entonces no te perdiste mucho entonces tenemos acá listen point and repeat listo como que escuchen señalen y repitan each number each number here it's referred to an action it's referring to an action that is wrote over here o sea cada acción que está planteada aquí se refiere a cada una de las cositas que están escritas acá for example he took pictures que será he took pictures no idea he took él tomaba él tomaba fotos él tomaba fotos listo bien she read a book ella leí un libro listo he rode a bike he drove a car él conducía un carro he drank water ella toma agua they fed dogs él alimenta los patos ajá they ate sandwich él come sandwich él come sandwich bueno ellos he flew a kite ellos vuelan ellos vuelan cometa vuelan a cometa él vuelan a cometa listo ustedes ustedes porque creen ustedes porque dicen porque puede ser posible que ustedes vean esto en rojo porque son verbos son pronombres son verbos a ver a ver a ver paremos ahí paremos ahí porque eso me preocupa póngale cuidado nosotros tenemos acá ¿qué fue lo otro que me dijeron? adjetivos verbos verbos ya verbos ya adjetivos verbos ¿qué más me dijeron? ¿acciones? ¿qué más? los nombres los nombres listo tenemos esas tres esas tres categorías gramaticales nombres las voy a sustituir por sustantivos ¿listo? entonces niños infinidad de veces hablamos y eso es un tema que me han dicho mostramos como 700 diapositivas ¿se acuerdan? de los adjetivos ¿qué son los adjetivos? ¿qué hacen los adjetivos? no me van a decir que no se acuerdan uy muy bien ahorita gracias se encargan de describir a alguien o algo ¿listo? ¿para qué son los verbos? todo lo que hacemos los seres vivos muy bien entonces lo usamos para describir para decir las acciones que realizamos y o realiza los demás ¿listo? ¿y los sustantivos ¿qué serán los sustantivos? profe los sustantivos son como chi y bueno en fin ¿eso? no ¿los sustantivos son los que señalan el verbo? los sustantivos son los que señalan el verbo no sé no es muy claro ¿qué más? los sustantivos son los que acompañan al verbo son los que acompañan al verbo pero los adjetivos también acompañan al verbo ¿qué será un sustantivo? un sustantivo es digamos para nombrar a listo se los voy a decir de esta manera los sustantivos son todo todo una camisa un perro un gato Laura ¿sí? todo es un sustantivo ¿listo? o sea todo lo que se use para darle un nombre a algo ¿listo? una camisa un perro gato o a tree o sea es una explicación en español pero es que es para que se les quede totalmente claro tree en este caso un árbol ¿listo? todo ¿listo? son nombres nombres propios o comunes ¿listo? ahora ¿qué serán pronombres? porque los veo como todos ¿pronombres todos? o sea ¿esto es un pronombre? no, profe profe un pronombre un nombre digamos no yo tú nosotros yo sustituir el nombre profe que sustituir el nombre eso puedes sustituir un nombre también excelente muy bien yo tú él ella nosotros ¿tú? sí él ella nosotros ellos vosotros ¿listo? vosotros vosotros niños estas categorías gramaticales estas categorías gramaticales que están viendo en este momento en español son es necesario que las sepan en español para que puedan avanzar en inglés o si no no hacemos absolutamente nada ¿sí? pero profe estamos viendo cuáles las palabras que están en rojo ¿y cuáles crees que son esas palabras que están en rojo? los verbos pero ¿por qué si aquí dice took? ¿por qué dice took y no dice take? espérame porque porque Laura me dice que toca ver primero esto pero yo le digo que toca que se aprendan primero las categorías bien ¿por qué? ¿por qué dice took y no dice take? ¿qué es el verbo? este es el verbo ¿qué será took? esto es tomar ella toma ¿por qué dice took? no sé ah entonces cuando yo tenga un orden para enseñarle no me lo cuestione o bien China póngale cuidado si ustedes tienen claro las categorías gramaticales en español no les va a quedar difícil hacerlo en inglés ¿listo? las vamos a cambiar rápidamente ay no ya sí profe ya sí ¿por qué? los adjetivos que no ¿sí ven por qué les tengo que por qué te digo que tienen que aprendérselos porque se confunden con unas cosas muy simples obvio no son adjetivos mujer lo que pasa es que estos verbos en este momento están en pasado ¿listo? pasado ¿vale? pero no pueden ver ustedes verbos en pasado si no conocen todas estas categorías gramaticales porque se van a perder después ¿listo? ay no profe ay no que Laura yo no me saqué la piedra muy temprano entonces yo creo que ya ni se ve si se acaba la clase volvemos a ingresar sí claro que sí entonces las vamos a pasar a inglés ¿listo? adjetivos los vimos 300.000 veces en las diapositivas ¿listo? describe things fácil ¿listo? un ejemplo de pronouns a ver ¿quién me lo dice? ¿listo? 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 ¿pruebe de pronunciación? profe ¿tay? 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 ¡tay! muy bien allá profe eso ¡ay! ¿qué más? sí 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 profe sí sí listo bien 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 gracias bien listo verbos verbos run run muy bien ¿cómo? ¿cómo? ¿eh? algo así ¿qué significa comer? no me acuerdo de cómo pronunciarlo bien jump eat eat jump jump home jump 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 right ¿listo? bien swim listo bien swim listo ¿qué más? listo entonces nosotros tenemos acá dejémoslo en cuatro listo tenemos ya los adjetivos los pronombres los verbos yo creo que con estas basta listo no se les olvide qué es cada uno si ustedes no se aprenden esto apáguen el micrófonitos si no se aprenden esto no les puedo explicar cómo es un verbo en pasado los que están acá si les pregunto qué es esto de tu que todavía me dicen que es un adjetivo pues yo me preocupo ¿listo? entonces vamos a ingresar al mismo enlace porfa y seguimos con la explicación bueno gracias